La palmicultura guatemalteca se caracteriza por sus estrategias pensadas para funcionar y convivir con la fuerza de la naturaleza, como la estructura de las plantaciones diseñadas con espacios de regeneración boscosa y conectividad biológica. También por contribuir a la disminución de consumo de combustibles que provocan gases contaminantes, utilizando energía renovable. La palma de aceite genera desarrollo y bienestar para Guatemala. Gracias.